¡Suscríbete! ¿Cuál crees que no estuvo tan bien? El mejor aparato fue entre el suelo y viga y el que no estuvo muy bien fue Paralelas. Bien, ahora tienes otro proceso. Vienen otros torneos. ¿Cuál es el próximo que tienes preparado? Lo de Sur en Cochabamba. Un saludo para toda mi familia. Muchísimas gracias. Gracias.